Os han dicho que querían ir a más, que ya les he dicho que nosotros también estamos de acuerdo en que se vaya a más, pero no nos ha quedado claro si realmente apoyarán las medidas de mínimos de la ILP. Me está diciendo que sí, perfecto, lo celebramos. Y, desde luego, sobre medidas más ambiciosas, claro, ahora no da tiempo a extendernos. Les podemos enviar materiales, podemos mantener esta conversación todas las veces que lo digan. Ya he hecho un listado antes de temas, de que hay muchas cosas a regular. Efectivamente, hay que limitar la capacidad de sobreendeudamiento, los plazos de los créditos, el pago que se destina de los ingresos a pagar una hipoteca. Estaremos de acuerdo en todas esas medidas a futuro, que me ha parecido que también estaba mencionando usted. Le he hablado de impedir las cláusulas abusivas, simplificar los contratos. Una cosa tan sencilla como simplificar los contratos. ¿Cómo puede ser que en este país, para acceder a un bien de primera necesidad, se firmen contratos que ni siquiera muchísimos abogados y economistas son capaces de entender? ¿Por qué ese lenguaje, que supuestamente es técnico, pero en realidad es opaco y esconde un montón de abusos y de desinformación, que es vital para la gente que está firmando esos contratos? Pues algo tan sencillo como simplificar los contratos hipotecarios para que sean perfectamente comprensibles para todo el mundo sería un paso seguramente muy importante. El tema de las tasaciones, de lo que he comentado antes de la fiscalidad, que ahora mismo el Estado se está lucrando con las ejecuciones y las daciones en pago, mejorar el alquiler. O sea, les he dicho ya muchas medidas que pensamos que pueden ir a mejor. Lo que a nosotros nos preocupa y queremos insistir es en que, por no abordar estas medidas de fondo imprescindibles, de mínimos que decía recogidas en la iniciativa legislativa popular, la adacción en pago, la moratoria de los desahucios y el alquiler social, que para evitar abordar estas cuestiones se hable de otras más tangenciales o anecdóticas. Eso es lo que no aceptaríamos, pero mientras se aborden las demandas de mínimos, todo lo que sea ampliar y mejorar tanto el tema hipotecario como el tema del alquiler, desde luego estaremos de acuerdo y creemos que se tiene que hacer. Pero hay estas medidas que son urgentes para la vida de las personas afectadas. A ver, como cuestión general, bueno, decir simplemente eso que ahora me ha quedado claro que el Partido Socialista dice que va a votar a favor de esas medidas de mínimos, aparte de que lo quiera ampliar. También me ha quedado claro que Izquierda Plural y Amayuri Grupo Mixto también decían que van a apoyar estas medidas. Del resto de fuerzas no me ha quedado claro, porque creo que no han dicho si van a votar a favor o no. Incluso concretamente del Partido Popular me habría gustado que dijera si en la votación del martes que viene, que faltan muy pocos días, nos gustaría saber si han hablado ustedes de si van a admitir a trámite, ya no votar a favor de las medidas, de que se tramite esa iniciativa avalada por cientos de miles de firmas. No nos han contestado eso. Igualmente, les pido que por cualquier canal posible nos respondan a esa pregunta, porque hay mucha gente pendiente de la respuesta a esa pregunta. A ver, por concentrar han habido varias intervenciones que han hablado de que se han sentido amenazados, de democracia, de que esta es una institución democrática per se. Miren, primero, yo creo que la mayoría de la población, la inmensa mayoría, y de hecho la desafección política que existe en este país y la abstención galopante que no hace más que aumentar, yo creo que lo avala, la mayoría de este país considera que votar cada cuatro años no es democracia, que con eso no es suficiente, que eso no es un cheque en blanco para luego que los grupos parlamentarios hagan lo que quieran pensando que están avalados por la mayoría de la población. Eso no es democracia, y menos en el siglo XXI, cuando existen todos los recursos tecnológicos para que se consulte la ciudadanía regularmente, al menos para las cuestiones importantes y cruciales. O sea, realmente se podría profundizar mucho más en la democracia, se podría tener una democracia mucho más participativa, y si eso no se está haciendo es porque realmente no se quiere, porque no hay voluntad política. Y eso es lo que cada vez más gente estamos diciendo desde sectores muy distintos, muy plurales, desde posiciones ideológicas muy diferentes, desde sectores profesionales muy distintos. O sea, realmente en lo que yo les estoy trasladando no es la opinión ni siquiera de la plataforma. O sea, hay un amplísimo contenido social, y si no, miren ustedes los debates que se producen en Internet y en las redes, y verán que la inmensa mayoría de la población considera que estamos en una democracia más que precaria, que desde luego podía ir mucho más allá de lo que está yendo actualmente, y que votar cada cuatro años, eso no es democracia. Democracia es mucho más que eso. Y yo les devuelvo la pregunta. ¿Ustedes han dicho que, porque les votaron, consideran que están ampliamente legitimados para estar aquí? Obviamente, yo eso no lo he cuestionado en ningún momento. Pero yo les pregunto, ¿ustedes consideran que democracia es trasladar las demandas de la ciudadanía y la voluntad de la mayoría de la ciudadanía al Congreso? Yo les hago esa pregunta. ¿En teoría es eso la democracia o no? Porque si es eso, les aseguro que las demandas de mínimos que yo les he trasladado tienen el consenso de la inmensa mayoría de la población. Eso es lo único que me he limitado a trasladarles. Y además de eso, les he trasladado otra cosa. Yo no les he amenazado, y mucho menos a título personal. Les he dicho que yo no soy nadie. Lo único que he hecho es transmitirles un sentimiento general de miles de personas. Un sentimiento de que no podemos más. Y que lo que nosotros estamos defendiendo, una vez más, les insisto, no son posturas ideológicas. Estamos defendiendo la vida y la dignidad humana. Estamos defendiendo los derechos humanos. Y es desde ese punto de vista que nosotros les decimos que los derechos humanos no se negocian. Es el principio básico que rige a los derechos humanos, es que no son negociables. Que no es cuestión de opiniones distintas políticas. Que los derechos humanos son una cuestión de mínimos innegociable. Y eso es lo que está recogiendo la ILP. Consideramos que el derecho a la segunda oportunidad y el derecho a la vivienda se encuentran entre esos derechos de mínimos, entre esos derechos humanos innegociables, que sea como sea, hay que defender, incluso como estamos haciendo nosotros, desobedeciendo las leyes injustas. Y con eso lo complemento con otra cosa. Ustedes decían que en algún momento se habían sentido como amenazados por un tono que yo he utilizado vehemente. Simplemente les invito, les hago una invitación formal a todos los diputados y diputadas, no solo a los que están aquí presentes, sino a todos los que estén en sus grupos parlamentarios. Les invitamos a que nos acompañen en las plataformas de afectados por la hipoteca, en nuestro trato cotidiano con la gente afectada, en nuestras actuaciones cotidianas. Les invito formalmente a que nos acompañen durante unos días, durante unas pocas semanas, en nuestra actividad cotidiana. Van a ver usted los que son las amenazas. Van a ver usted en las entidades financieras cómo están machacando a buena parte de la población, diciéndole mentiras, amenazándoles que si no pagan van a perder las custodias de sus hijos, que les van a enviar la policía, que van a perder su casa y se van a quedar con una deuda de por vida. Y cómo están presionando a la población. Van a ver realmente lo que son las amenazas. También van a ver a miles de personas que se juegan el tipo, que madrugan por las mañanas para ir a frenar esos desahucios, que no están parando sus grupos parlamentarios, que, en cambio, la gente se está jugando el tipo y que el Estado no solo no está reconociendo esa labor social, sino que encima le envía a la policía, les pone multas y les pone juicios por desobediencia de la autoridad y cosas similares. Esa gente que se está jugando el tipo en la defensa de los derechos humanos, encima está siendo criminalizada y amenazada muchas veces por las fuerzas del Estado. Afortunadamente, el consenso social es tan grande en nuestras demandas que incluso la misma policía, incluso sectores tan poco previsibles como los cerrajeros, se están planteando sumarse a la desobediencia civil porque están hartos de hacer ese trabajo sucio de la falta de democracia que hay en este país. Por lo tanto, desde luego, si quieren saber realmente lo que son las amenazas y lo que significa la vulneración de derechos humanos graves que aquí estamos denunciando, les invito formalmente a que sus señorías nos acompañen en nuestra actividad cotidiana. Creo que básicamente he respondido a lo que era la cuestión principal. Les vuelvo a invitar, de verdad, desde la máxima serenidad de la que soy capaz, que reconsideren aquellos grupos que nos hayan posicionado el apoyar estas demandas de mínimos y que lo hagan con carácter urgente cuanto antes, porque hay vidas en juego y porque no podemos esperar. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Colau. Aunque tenga profundas divergencias personales o como miembro de un determinado...